En las manos de un artista, los objetos antiguos o aparentemente inservibles pueden cobrar nueva vida, pueden convertirse incluso en una obra de arte. Antonio Lara, la belleza del arte objeto. En los años 70, Antonio Lara comenzó a recolectar objetos antiguos sin aparente utilidad, pero él veía más allá de las apariencias, él veía todo el potencial artístico que podía desarrollar en cada objeto reciclado. Siempre me meto a esta tiendita y ahí es donde me inspiro con los objetos que voy encontrando y me voy encontrando igualmente con los temas. Ya me han visto ciertas personas que de repente veo algo que me puede servir y yo paro el carro y lo echo a mi vehículo, me lo traigo y ahí hago una obra de arte. En su taller, este artista impregna de color, ideas y sentimientos cada una de las antigüedades que ha reciclado. Su inspiración fluye, en especial cuando se trata de temas sociales. Me gusta filosofar bastante con el arte objeto, inclusive tengo una pieza que se llama Adolescente Madre Soltera, donde están dos zapatos, un zapato de una quinceañera y unos zapatos de un niño tierno, sugeriendo que están los zapatitos queriendo alcanzar a la madre. Antonio Lara también plasmó en su obra un homenaje a Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Para ello, usó como lienzo un televisor. Allí pintó a este mártir junto con unos fragmentos de sus homilías. También existen otras obras como la reflexión con la luz interna, la cual le ha traído grandes satisfacciones a este artista. Una fotografía de este arte objeto fue publicada en un reconocido catálogo de arte. De un tronco de madera sentía que le hacía falta zapatos o pies, entonces dos planchas me sugirieron como pies, fue ahí donde las puse. Y ahí también el rostro de este arte objeto son dos planchas de hierro antiguo. Para Antonio Lara, el arte objeto es su vida. Una pasión que lo motiva a dedicar tardes enteras a la creación de sus obras. Gracias a este esfuerzo, él ya ha cosechado varios triunfos artísticos. Uno de ellos es la presentación de sus obras en catálogos artísticos. Otra de las máximas satisfacciones que he tenido es una exposición en 1981 que tuvimos en Washington. Allí fue una feria del arte de todas las galerías del mundo y Galería Laberinto. Participó, llevó sus artistas y entre ellos iba yo. A pesar de los triunfos obtenidos, la obra de Antonio Lara no ha sido aceptada totalmente por los salvadoreños. Según el artista, esto se debe a que el arte objeto todavía no se ha desarrollado completamente en nuestro país. Siempre estamos acostumbrados al lienzo o a una escultura natural, pero no este objeto, este arte objeto que es atracción también. A pesar de las dificultades, Antonio Lara se encuentra optimista, siempre pensando la manera de que su arte llegue al corazón del público. Mi proyecto futuro, bueno, hacer mi catálogo de toda esta obra que ustedes han visto esta tarde, hacer un buen catálogo para presentar y una exposición del arte objeto individual que ya le he tenido dos veces, pero quiero más grande, con más obras. Gracias por ver el video.